¿Cuántos de los que estamos por aquí somos profesionales de la salud o sanitarios o algo parecido? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tecnólogos cuántos hay? ¿Tecnólogos por aquí? Unos cuantos más o unos poquitos más. Muy bien, yo soy tecnólogo, yo soy del grupo de los tecnólogos. Soy, así mejor, soy tecnólogo, decía, decía que soy tecnólogo y voy a hablar un poquito, muy poco, sobre la opinión de los tecnólogos sobre la e-health o la e-salud. ¿Hay que apuntar a algún lado? Bueno, vamos a hablar de e-health o m-health, si hablamos de dispositivos móviles o de e-salud o de m-salud, si lo castellanizamos un poco. En cualquier caso, son el punto de vista de un tecnólogo. No soy profesional de la salud, aunque por razones diversas al final hemos acabado aprendiendo mucho sobre este área también. Son opiniones personales y opiniones de un aventurero o de un emprendedor y un aprendedor de estas nuevas tecnologías, por un lado, aunque vengo de ese mundo, pero metido a tirar del carro de nuevas tecnologías y de nuevas tecnologías en sitios donde no se utilizaban anteriormente. Bueno, todo esto empezó, como ha contado Javier al principio, empezó hace tiempo, hace mucho tiempo, he intentado buscar fotos antiguas y tenemos aquí fotos de los años 60, de lo que la gente entendía por tecnologías de la información. En los años 60, mucha gente, alrededor de ordenadores, fijaos los ordenadores, lo que ocupaban, fijaos que aparecían muchos terminales ahí. Otra foto no mucho más allá, pero nuevamente con muchas cintas, con mucha información. En aquellos años los ordenadores ocupaban armarios enteros, ocupaban las paredes. Los tecnólogos, lo que llevaban en el bolsillo, llevaban una chuleta nada más. En esa chuleta tenían los códigos con los cuales podían configurar los ordenadores o podían programar los ordenadores. Y el software ocupaba, como veis, también mucho. Todas las cintas no había discos duros, ni memoria donde se almacena la información de forma estable durante tiempo, sino que eran esas cintas, cintas y cintas. Pasaron los años y lo que ocurrió casi es que se dio la vuelta a la tortilla. Los ordenadores se hicieron pequeños en los 80 y en los 90 y el software lo llevaba la gente en el bolsillo. En vez de ser ocupar todas esas cintas, la gente lo que llevaba en el bolsillo eran los disquetes, los que seáis ya un poco más experienciados. Os acordaréis de los disquetes que llevábamos en los bolsillos, ¿no? O en los bolsos. Ordenadores más pequeños, software en el bolsillo y los armarios, ¿dónde estaban? Pues los armarios los ocuparon los manuales. Había manuales, verdaderas pilas de manuales que ocupaban todas las estanterías que antes habían ocupado los ordenadores. ¿Y qué nos pasa ahora en los 2000? Los manuales, ¿os acordáis dónde están los manuales? ¿Tenemos manuales para los programas? Casi nunca, ¿no? O como muchos los tenemos online. El software, ¿dónde lo llevamos el software? Pues va incluido en el aparato y el aparato, nuestro ordenador está aquí. Esto es nuestro ordenador ahora. Lo llevamos en el bolsillo. La chuleta dejó paso al disquete y ha dejado paso al ordenador. Llevamos aquí más potencia que ese ordenador que está ahí. Y ese ordenador que es de hace unos 50 años. Ahora lo que tenemos es esos ordenadores y que nos permiten hacer cosas como hemos comentado antes, como medir, por ejemplo, el nivel de glucosa en sangre online y ver que efectivamente estamos fuera de rango o que estamos dentro de los niveles aceptables. Cosas que han ocurrido. Por ejemplo, han hablado antes de las zapatillas Nike. ¿Os acordáis del chip este para correr? Tenemos que mide pasos, mide distancia y por lo tanto mide consumo de energías. Nos dice a la izquierda cuántas calorías o kilocalorías hemos consumido para saber si estamos haciendo un ejercicio que nos puede servir para reducir peso o no reducir peso. Esto es de Nike ahora y lo podemos comprar. Y buscando información me he encontrado con una cosa curiosa. Con una espuma. Una espuma que dice también funciona. Aquí el run en inglés es funcionar o se ejecuta en 64k. Y esto os parece... ¿Habéis oído hablar de las pumas estas? No. De las Nike sí, ¿no? Pero es que esto es de los 80. Este anuncio es de los 80. Hace 30 años Puma sacó esto al mercado y no vendió nada. De hecho, a Puma le criticaron mucho. Adidas le criticó mucho, Nike le criticó mucho y Nike dijo, si no hay mercado para esto, ¿quién se va a gastar 100 dólares en unas zapatillas o en un cacharro que pueda medir cuánto has corrido? Bueno, casi 30 años han pasado y Nike ahora hace eso. De alguna forma tener razón antes de tiempo es otra forma de equivocarse. Es una lección a aprender. Pues esto existe o existió. Bueno, ¿qué es la eSalud? ¿Qué es el eHealth? Pues no lo sé muy bien. Podemos hablar de qué cosa es, qué cosa no lo es, qué componentes tiene, qué actores intervienen, aspectos de ética y de legalidad, qué cosa está bien y qué cosa está mal y qué cosa anda por la frontera, qué cosa es lícito o ético hacer o conceptos como la calidad del servicio o la calidad de los programas que ofrecemos. Son ideas o preguntas, si queréis también para luego para la fase posterior de diálogo, pero ¿un programa de contabilidad de un hospital sería un eHealth? Esa es una posible pregunta. Parece que no, ¿no? Pero ¿el vadimecum, sea en papel o sea, o el medimecum electrónico sería una herramienta de eHealth? Sería gris, ¿no? Sería gris. Depende de quién la utilice. Y un programa para el móvil que nos controle el peso o el ahora criticado el índice de masacre corporal, por ejemplo, sería una herramienta de eHealth, un programa de eHealth. Actores, esto quizás es lo más relevante y lo más importante. ¿Quiénes intervienen aquí? Pues probablemente intervienen tres elementos. Los consumidores de la información, los consumidores del servicio, los consumidores del programa, los productores, los que producen la información, los que alimentan esa cadena y algún elemento adicional que es la tecnología. Lo podemos poner así, visualizarlo así y tenemos que por un lado hay dos pilares pilares que generan valor a la cadena, por un lado contenido, por otro lado tecnología y alimentan a los consumidores de esa información. El esquema tradicional de un programa, un programa general o un programa de contabilidad para un hospital o un programa para un profesional de salud, solamente incluye dos elementos o dos actores, quien proporciona ese servicio y quien lo consume. Y normalmente el consumidor es un profesional de la salud, sin embargo aquí los profesionales sean asociaciones de enfermos, asociaciones de médicos, los propios médicos, están en un lado y no son los consumidores naturales de los programas, no son los que van a realmente a utilizarlo en última instancia. El primer vídeo, por ejemplo, se veía muy claramente. Queremos darle al enfermo una herramienta para que él forme parte de esa cadena de valor que antes estaba fuera. Es decir, el enfermo, el paciente, es alguien sobre el que se actúa pero no es el que está dentro de esa cadena, frente a este modelo nuevo de e-health. Por qué aparece, quizás es otro de los elementos más importantes, por qué aparece esto ahora, aparte de porque tenemos la tecnología razonablemente desarrollada como para que se dé, tenemos otros elementos. Hay necesidades no satisfechas que quizás no había antes. Hace 20, 30 años la gente no se planteaba el formar parte de un elemento de discusión con su profesional sobre su estado de salud y ahora probablemente sí que la gente está dispuesta a jugar ese papel. Hay necesidades no satisfechas. Por otro lado, también necesitamos, o eso es lo que creemos, tenemos la percepción de que necesitamos información justo en el momento. Justo ahora quiero esa información y justo ahora la voy a buscar y la quiero encontrar. Y por otro lado, es que existen oportunidades para colectivos diferentes, como pueden ser profesionales de la salud o tecnología, para proporcionar esos servicios a colectivos. Decíamos que hay colectivos que aportan información. Esa información, ¿hasta qué punto es de calidad? ¿Quién revisa esa información? ¿Quién hace de valedor de esa información? Esa información es buena, es mala, porque fijaos que tenemos diferentes personajes o diferentes actores que intervienen ahí. ¿Quién controla a cada uno de ellos? ¿Cómo podemos asegurarnos que la información que se proporciona es de calidad? Es la que necesitamos en todo momento. En mi caso, dado que trabajo en este área y en particular con algún tipo de herramientas, por ejemplo, no hay mucho trabajado sobre este aspecto. Y en el caso europeo, este año, este año 2012 que terminó y ahora 2013, se ha elaborado a través de la Comisión Europea la primera guía, el primer directorio de aplicaciones médicas. Esta es la portada, parte de la portada del documento, es un directorio, un listado de aplicaciones médicas. Las recomendadas. Pero fijaos que el punto de vista, curiosamente, de la Comisión Europea no es el del profesional de la salud, es el del paciente. Es decir, se le ha preguntado a los pacientes cuál es la opinión que tienen ellos, porque son un elemento importante ahora. ¿Cuál es la opinión que tienen ellos sobre la calidad de la información que reciben en diferentes aplicaciones? Y ellos, en base a una serie de encuestas, han contestado y han valorado a los que consideran que son mejor. Por ejemplo, en nuestro caso, andamos por aquí. Esta es nuestra aplicación. Curiosamente, no nos postulamos para este directorio, sino que fueron diferentes grupos de usuarios los que votaron y aparecimos ahí. Luego, si queréis, hablamos más y más de la aplicación. Y, por otra parte, hablar sobre la ética y la legalidad. Hay bastante literatura sobre esto, muy recientemente, sobre qué tiene que ver con la calidad de la información también. ¿Hasta qué punto se debe regular el espacio de la salud, de la e-salud? ¿Se debe regular? Es decir, ¿por qué una aplicación de contabilidad que puede afectar a muchas empresas y que puede generar pérdidas de millones o una aplicación de control del tráfico aéreo o una aplicación de control de semáforos en carreteras no se regula? Y sí se habla de regular aplicaciones relacionadas con la salud. ¿Quién está facultado para hacer qué cosas y qué cosas no? ¿Hasta dónde puede llegar uno? ¿Hay responsabilidad o no? Si hay algún error y, evidentemente, eso afecta a un tercero, ¿se puede hablar de responsabilidad sin llegar a responsabilidades penales, pero simplemente responsabilidades civiles? ¿O es el propio mercado el que podría regular eso solo? El propio mercado, si la aplicación es buena y da información buena y es válida, podría prosperar esa aplicación. Y si la aplicación es mala, da mala información o no es claro, esa aplicación podría morir. Es decir, nadie la utilizaría. Luego el mercado podría regular también eso de alguna forma. Como veis, estamos en un área curiosa, aparentemente nueva o clásica por un lado, pero que aparecen elementos nuevos que hacen que todo este escenario cambie un poco y que sea el paciente o el que necesita esa información el que acepta eso como un elemento diferenciador con respecto al modelo anterior. Si os fijáis, por ejemplo, las aplicaciones en el mundo de los móviles, al fin y al cabo, un móvil no es más que un ordenador muy gordo, muy gordo, en un sitio muy pequeño, ocupando muy poco espacio, las aplicaciones, decía, que un usuario puede utilizar, sea profesional o un paciente, pueden variar mucho. Si os vais a las tiendas de Apple, si os vais a las tiendas de Android, si os vais a las tiendas de Microsoft, veréis que hay diferentes tipos de aplicaciones. Hay unas aplicaciones de gran consumo relacionadas con relativamente poco valor añadido. Simplemente un control de peso, aplicaciones para el control de la menstruación, del ciclo de ovulación hay también muchas, para control de citas médicas, para control del bebé, control de medicación. Hablando un día con el director de trasplantes de Barcelona, me decía que uno de los problemas que tienen los trasplantados, dice, mis trasplantados, son personas que necesitan alrededor de entre 15 y 20 pastillas al día, de unos 12 medicamentos diferentes. Dice, esas personas necesitan un control de la medicación muy estricto y necesitan saber en todo momento, porque tienen diferentes ritmos o diferentes frecuencias de medicación, dependiendo de qué pastilla, tienen diferentes necesidades. Y para esas necesidades, una aplicación de control de medicación sería muy útil. Pero él iba más allá. ¿Qué pasaría si además de eso le pudiéramos cambiar la medicación a distancia? Es decir, no tener que ir y desplazarse al hospital para tener que cambiar la medicación cuando es algo relativamente rutinario. Sabemos sus análisis, tenemos los datos, le podríamos mandar la nueva medicación y que él mismo recibiera esa información y automáticamente tuviera la nueva pauta de la medicación. Sin necesidad de ni desplazarse ni de gastar tiempo del especialista, dado que eso lo puede realizar o bien automáticamente o bien enfermería directamente. Bueno, también tenemos aplicaciones de referencia más destinadas al profesional sanitario, como puede ser Atlas Médicos, de diagnóstico también, que vienen a ser variantes más o menos de libros o de publicaciones más o menos clásicas. Y por último tenemos aplicaciones específicas, destinadas a menor público que las primeras, pero que resuelven un problema particular, sobre todo para colectivos crónicos, como puedan ser diabéticos, como puedan ser alérgicos alimentos o equivalentes. Pues no tengo mucho más, recordar simplemente, centrar simplemente que esto es relativamente reciente y que no es el profesional solamente el que está en este ciclo, sino que es además el paciente el que toma control también de la situación y participa como un elemento activo. Gracias. 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 Gracias.